A ver, Zapi, en nuestra psicóloga, nos vas a platicar un tema muy importante. Me lo mencionaste y me encantó. Platícales cómo se llama, Eli. Se llama El Arte de Responder y No Reaccionar. Regularmente, en el aspecto emocional, lo que hacemos sin un entrenamiento, sin un nivel de conciencia, es reaccionar ante lo que nos pasa o lo que nos hacen. Imagínate a alguien que nos insulta, alguien que se atraviesa en el tráfico, algo que a lo mejor te saca en ese momento de contexto. Y también hay cosas que nos hacen reaccionar, que a veces tienen que ver con experiencias, que incluso hacen que nuestra reacción sea totalmente desproporcionada o que ahorita lo platicábamos, Vanel y yo, o que dañe la relación con alguien importante porque nosotros reaccionamos. ¿Qué significa responder? Responder es, como dice la palabra, tener un sinnúmero de posibilidades. La reacción casi, casi te puedo decir que es automática y es a veces desproporcionada, como el enojo, la ira, un grito, un insulto y todo lo demás. Y la respuesta ya lleva, ahora sí que un momento de calma, un momento de respirar, un momento de decir qué es lo que me está causando tanto enojo, tanta sensación desagradable y poder tener una respuesta ante eso. Fíjate lo interesante. Y luego es que hemos visto hechos fatídicos y yo estoy segura señora que usted en casa tiene una historia que se acuerde de que cuando le dijo a la comadre que la odiaba o cuando fue y le aventó las tortillas a su esposo. O cuando dijo una palabra, cuántas personas han dicho, dije algo y cuando me calmé dije, ¿por qué mencioné esto? O sea, ni lo pienso así, ni pienso así de esta persona. Ni soy eso que vieron. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas culturas, incluso desde las culturas así orientales, budistas y demás, que practican esto como un principio de sabiduría, fíjate lo importante, o un principio de libertad. ¿Por qué? Porque dice una frase que tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queremos con lo que los demás nos hacen. Fíjate, esa es una expresión de libertad. Quiere decir que va a haber personas que de alguna manera se equivoquen con nosotros, nos quieran dañar, sí es verdad, sí existen, pero nosotros tenemos la libertad de hacer con eso lo que nosotros queremos. Les daba también el ejemplo, imagínense que van en el camino, en una calle y no tienen el volante, no tienen el control. Alguien se atraviesa y no van a saber más que estrellarse contra ese otro auto. Y tener la respuesta es sujetar el volante y decir, bueno, ¿qué voy a hacer rápido? Reaccionas rápido, tomas un respiro, presionas el freno o no presionas el freno, cambias de carril y tener la reacción es irte en automático a estrellar con esa situación. Y la verdad es que muchas personas han tenido hasta cuestiones de tragedias, cuestiones hasta de un delito, que cometen un delito en ese momento, que es una reacción. Oye, tal el caso de Tanzonado, para un ejemplo ya ahora sí que más gráfico, señora, de Pablo Lai, o sea, en el momento en el que él pasa este pleito, la persona con la que él se pelea ya no está, incluso muchas cosas se salieron de contexto porque la persona que falleció, Eli, no sé si sabías, pero fue quien se baja del auto a buscar pleito y ya no está, o sea, y quién fue la persona que está ahorita en la cárcel, por una mala reacción. Causando esa cosa, sí, igual hablando de estos casos mediáticos, no, la cachetada de Will Smith es igual, quizá el humor de este comediante no era el correcto, sí se estaba burlando de su familia, todo lo que ustedes me digan. Sin embargo, la reacción fue lo que provocó más impacto y lo que hizo que, incluso dicen, que su carrera de alguna manera tuviera un pequeño tropiezo. Entonces, obviamente hay maneras en las cuales se pueden responder ante estos eventos que son distintas, pero para eso tenemos que primero saber, Vanely, qué activa esos botones de nuestra reacción, porque sí tenemos algunas cosas, yo les decía hasta bien triviales, ¿no? Hay gente que no soporto ver a alguien que coma con la boca abierta y reacciona mal, o sea, o también cosas importantes, ¿no? Que a lo mejor digan, a mí no me gusta que critiquen a mis hijos, yo me voy como una, dice, ¿no? Como fiera ahí en contra de las personas. Entonces, sí sabemos, de alguna manera tenemos que hacer conciencia que activa los botones. Y después de decir que activa los botones, ¿qué otra respuesta o qué otra posibilidad tengo ante estas situaciones? Porque entonces si lo ensayo en mi mente, cuando vuelva a suceder algo similar, entonces yo ya voy a decir ante esto, yo tengo que reaccionar de esta forma. Y regularme, no las voy a reprimir esas emociones. Yo platicaba ahorita otro ejemplo con Vanely, si hizo algo que me molestó Vanely, es muy diferente insultar y gritar y a lo mejor perder una relación de amistad a decirle, ¿sabes qué, Vanely? Me molesté, mira, cuando hiciste esto, estoy diciendo que estoy molesta, no lo reprimí. Exactamente. Ay, no, pero qué difícil, ¿eh? Digo, o sea, todos hemos tenido en algún momento, me atrevo a decir que todos hemos tenido en algún momento una, por lo menos, no es una reacción mala en nuestras vidas, que dices tú, ¿qué hice? ¿por qué? Pero de verdad, bueno, de los errores se aprende y aparte, a veces las situaciones pues salen de contexto también. Entonces, pues no culparnos también. Yo creo que ya cuando pasa eso, dices tú, bueno, ya no me voy a echar la culpa. Analizarlo, ¿no? Y mejorar. Analizarlo y hablar con un psicólogo de confianza, como Elizabeth también. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Así es, pues con más temas de interés, hermosa. Claro que sí. Gracias, Elizabeth. Oigan, ahora sí nos vamos con mi querida Marisol Navarro, que está al otro lado del estudio.